Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy nos encontramos en la calle Córdoba y San Martín, donde se está realizando una feria, Narices Rojas. Gracias por ver el video. A partir de las 16.30 van a estar todos los feriantes y a partir de las 20.30 todos, pero todos los espectáculos para toda la familia. Así que vengan a disfrutarlo y los estamos esperando para pasar una linda tarde y un excelente feriado largo. Hola, soy Gustavo. Estamos acá en la feria con el proyecto Scala 3D. Es un proyecto que empezó como hobby, pero trata de todo lo que es maquetas y también diseño y repuestos en todo lo que es el mundo de la impresión 3D. No sé si conocen mucho sobre la impresión 3D. Se trata de realizar modelos digitales a lo que es formato físico. Y después, bueno, se los va modelando y se los va añadiendo un poco de arte, pintura y también se los hacen distintas escalas y tamaños. Básicamente es eso. También nos dedicamos lo que es Scala 3D a realizar proyectos de maquetería y repuestos. También diseño de repuestos 3D, todo lo que es el mundo digital. Hola, soy Cecilia. Estamos en la feria Narices Rojas. Venimos a trabajar por los niños con materiales biodegradables, en madera y con mucho amor. Bueno, lo cual constituye que lo que están haciendo ustedes acá es con reciclado, ¿no es cierto? Sí, todo. La mayoría de las cosas son recicladas. Es madera MDF que sacamos de las carpinterías en vez de que las tienen. Nosotros las usamos, por lo menos en nuestro caso, para hacer los juguetes para niños. Aparte, los precios de los juguetes son muy recomendables porque son de muy bajo costo. Son de muy bajo costo. Al tener los materiales que los vuelven a reciclar, ¿no les sale tan caro a ustedes también? Ni a nosotros ni al comprador. Así que esa es la parte importante. Lo que estoy viendo es que son juegos muy didácticos, que en estos tiempos pocos se ven. Exacto. Estamos trabajando con la mayoría de las actividades son para juegos Montessori. Y proveen al desarrollo y la estimulación de los pequeños. Estamos pasando por momentos difíciles, así que esto es una posibilidad para la gente que se acerque y pueda tener las mismas cosas para sus niños a bajos costos. Hola, soy Francisco. Estoy acá en la Feria de las Narices Rojas. Nosotros hacemos juguetes para los más pequeños. Y hemos empezado también a fabricar juguetes de malabares para la motricidad fina. Intentamos usar todos los materiales reciclados, tanto las telas de fábricas textiles y de carpinterías. Es un proyecto familiar y bueno, intentamos siempre que los pequeños se diviertan, más que nada. Después también tenemos algunos juguetes de pedagogía Waldorf y Montessori. Y bueno, cada vez vamos intentando ampliar más la gama. En todo sentido, lo que estás haciendo, todos estos juguetes, son muy didácticos. Son didácticos y además son también más económicos que el juguete de plástico común. Ya que al ser reciclados, el costo se abarata muchísimo. Y con eso podemos llegar al cliente con precios mucho más justos, por así decirlo. Que es toda una economía alternativa que estamos buscando, mucha gente. Y que se ha visto en este contexto de pandemia. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo Comunitario. ¡Gracias!